De vuelta con más noticias, la narcoavioneta que se estrelló este fin de semana en Montecristi, provincia de Manaví, pretendía llevar un cargamento con destino a Guatemala y México. Además, se presume que las dos personas encontradas incineradas en el sitio serían ciudadanos extranjeros. De la avioneta no se tiene matrículas ni nada que determine su origen. Lo que se conoce es que la organización narco delictiva que pretendía enviar la droga. Estaría conformada por sujetos que tienen como centro operaciones Quevedo, Guayaquil y Manaví. A la verificación de dos cuerpos que se encontrarían en estado totalmente calcinados, hay la posibilidad de que inclusive se traten de personas extranjeras, entonces necesitamos ayuda internacional. Además que la camioneta encontrada a 200 metros de la comuna Río Bravo, le pertenece a un ciudadano extranjero que llegó hace una semana al país. Parte de los 120 gramos que se encontró tenía la forma, un paquete o un bloque de sustancia de los que se han aprendido cuando se trata de tráfico internacional. La Policía Nacional y autoridades de la provincia de Manaví tienen información que existirían más pistas clandestinas que están funcionando en estas tierras apetecidas por estas mafias criminales, que incluso están llegando con maquinaria a planar el territorio, y quienes se dan cuenta de su actividad ilícita son reclutados. ¿Por qué la provincia de Manaví? Pues justamente está cerca del perfil costanero, y además en estos sectores hay poco o nada, cobertura telefónica. Esperamos que el trabajo de campo y el trabajo investigativo posterior nos dé alguna luz de si existiría o no algunas o una pista clandestina. A la fecha los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional han detectado tres casos de narcoavionetas en la provincia de Manaví. En marzo de este año también en Montecristi se logró la detención de dos pilotos mexicanos. Uno de ellos era capitán del servicio activo de la Fuerza Aérea Mexicana. Así como un ecuatoriano cuidador de la finca, todos están detenidos por delito de tráfico de drogas a gran escala. Un mes después, en abril, el caso del Aromo. En este operativo, uno de los principales blancos fue Jaime Gregorio Mayor Calmache, quien tenía una detención en dos mil catorce, cuando junto al ex capitán del ejército Telmo Castro, intentaron enviar cuatrocientos kilos de cocaína en una avioneta desde una pista en Quevedo hacia México, con destino a la organización criminal del Chapo Guzmán. Catalina García, veinticuatro horas.